Vamos a aplicar un ritmo a la canción y lo hacemos en uno o dos videos para coger el ritmo original de ella. El ritmo original viene a ser algo así, ¿no? Entonces, suenaría. Bien, hasta ahí puede ser como muestra, pero en este caso no lo vamos a hacer así, vamos a hacerlo en dos partes. Vamos a hacerlo primero de una manera sencilla. Tenemos mi menor y le vamos a agregar en la mano izquierda el bajo correspondiente, que sería la nota fundamental. Por ejemplo, mi para mi menor, la para la menor y si para si7, ¿cierto? Entonces, primero vamos con negras. Perdón, vamos con corcheas de una vez. ¿Cierto? Así eran corcheas. Bien, pero entonces, en vez de hacer las corcheas así, vamos a hacerlo. El pie derecho debe coordinar con la mano izquierda. Sonaría así. Abachero del ensueño, tengo pluma por espada. Palabras se la alcazar de mi reina la ilusión. Y romántica me llena, si la se mantiene nada. Es más bella que las trenzas en ruladas de linón. Bien, eso sería. Ya me quiero que un poquito los bajos, pero no importa. La idea está clara. No, ya me llena. No, ya no.